Un hermoso y lindo lunes, ya 27 de mayo, que rápido verdad, avanzan los días, las horas y bueno lo lindo es que entre más rápido avancen creemos que más pronto podremos ver a nuestro Señor Jesucristo y hoy como ustedes ahí ven en su pantalla la inmutabilidad de la ley de Dios. Miren tan clarito que vamos a ver en este estudio en realidad lo que el mismo Señor o la palabra de Dios dice acerca de esta ley que hoy ha sido el pleito y en la cual ha diferenciado el cristianismo, ha hecho diferencias en que sí o no hay que guardar la ley del Señor. Y hoy en este estudio de hoy lunes veremos esta realidad y estas verdades. Y hoy para llevar este estudio una vez más nuestro amigo y compañero el Pastor Raúl Reyes está aquí conmigo. Pastor, bienvenido. Gracias Pastor, un placer y un gusto poder venir a compartir la lección de la Escuela Solítica con usted y con nuestros hermanos. Interesante la lección que hemos estado viendo Pastor de antier, de ayer y de hoy, la inmutabilidad de la ley. Pero ¿qué le parece Pastor? Vamos a orar. Claro que sí. Llévenos a oración. Vamos a orar. Bendito Padre Santo, gracias por tu amor, por tu misericordia. Gracias por darnos la oportunidad y el privilegio de poder Señor estudiar Señor tu palabra a través de este medio, de este canal con nuestros hermanos. Bendito Padre Santo, pedimos y rogamos Señor que tú nos sigas acompañando durante este día y durante el transcurso de la semana Señor. Que tú seas nuestro maestro, nuestro ayudador Señor. Que tu Santo Espíritu nos acompañe, bendito Dios. Te pedimos Señor que prepares nuestro corazón, que quites todo obstáculo, que haya nuestra mente, nuestro corazón, que impida que podamos entender tu palabra Señor. Ayúdanos a entenderla, a comprenderla y ponerla por obra tuya Señor. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno Pastor, interesante la lección de hoy. Dice la inmutabilidad, inmutabilidad de la ley de Dios. ¿Qué quiere decir la inmutabilidad de la ley de Dios, Pastor? Que es para siempre, que es eterna, inmovible, inmovible. Pero mire, es interesante, mire Pastor, lo que dice la... Marco, Mateo capítulo 5, 17 y 18. Mateo capítulo 5, versículo 17 y 18. Mateo 5, 17 y 18 dice, No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogarla, sino para cumplirla. El versículo 18 dice, porque de ciertos digo que hasta que pase el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo sea cumplido. Pero interesante, mire lo que dice Salmos, capítulo... Salmos capítulo 111, versículos 7 y 8. Salmos 111, versículos 7 y 8. Dice, las obras de sus manos son verdad y juicio. Fieles son todos sus mandamientos, afirmados eternamente y para siempre. Hechos en verdad y rectitud. Bendito Dios. Vamos a ver otro versículo, hermanos. En Primera de Juan, capítulo 5, versículo 3. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 3. Juan 5, 3. Pues este es el amor de Dios, en que guardemos sus mandamientos y sus mandamientos no son gravosos. ¿Qué dijo Cristo Jesús? No piensen que he venido a cambiar la ley. Dice, he venido a cumplirlos. Pero hoy día, pastor, se... Hoy día se dice mucho. Muchas iglesias, dominaciones dicen que el Señor Jesucristo vino a abrogar la ley. Que la vino a clavar en la Cruz de Calvario. Y es lo que dice la lección de hoy, pastor, dice. Dice, los adventistas del séptimo día siguen los pasos de los reformadores protestantes que defendieron la santidad de la ley de Dios. Dice, observa esta poderosa afirmación de John Wesley. La ley ritual o ceremonial entregada a Moisés, a los hijos de Israel que contenía todos los mandamientos, todos los mandatos y las ordenanzas relacionadas con los antiguos sacrificios y el servicio del templo. Nuestro Señor verdaderamente vino a destruir, a disolverla. No vino a destruirla ni a disolverla y a abolirla. Por completo. Pero la ley moral, contenida en los diez mandamientos e impuesta por los profetas, no la eliminó. Lo que eliminó Cristo Jesús fue la ley... Ceremonial. Ceremonial. Eso es lo que Cristo Jesús eliminó. Porque cuando vino Cristo Jesús, él se presentó como sacrificio, y no tienen que hacerse más sacrificios. ¿Qué representaban los sacrificios que se hacían? Representaban el sacrificio que Cristo iba a hacer en la cruz de Calvario por nuestros pecados. Pero sigue diciendo esto. Cada parte de esta ley debe permanecer vigente. Vigente, dice, sobre toda la humanidad y en todas las épocas, ya que no depende ni del tiempo, ni del lugar, ni ninguna otra circunstancia. Susceptibles de cambio, sino que la naturaleza de Dios y la naturaleza del hombre y de su relación inmutable entre sí. Pero sigue diciendo acá, puesto que la ley de Dios es un trasunto de su carácter, el fundamento de su trono y la base moral de la humanidad. Satanás odia. La odia. Nadie podía dejar, nadie podía dejar de ver que si el santuario terrenal era una figura o modelo celestial. La ley depositada en el arca en la tierra era exacto, trasunto de la ley, la ley encerrada en el arca del cielo. Y que aceptar la verdad relativa al santuario celestial envolvía el reconocimiento de las exigencias de la ley de Dios y obligación de guardar el sábado del cuarto mandamiento. Interesante, pastor. Para muchos, pastor, dicen que lo que Cristo vino a clavar en la cruz de Calvario, que la ley quedó clavada en la cruz de Calvario, que ya no tiene efecto, que solamente tenía efecto para el Viejo Testamento, para Israel de antaño. Pero que hoy no podemos hacer lo que queramos. Podemos adorar en cualquier día, que no es malo, pero podemos ver que la inmortalidad de la ley quiere decir que es eterna, eterna para siempre. Si nosotros, si nosotros, queridos hermanos, vamos a, buscamos en la Biblia, en el Viejo, en el Nuevo Testamento, un versículo bíblico solamente que diga que tenemos que adorar en domingo que Dios vino a, o que Cristo vino a, a clavar la ley, o a clavar la ley en la cruz del Calvario y los diez mandamientos, no lo vamos a encontrar. Que diga que tenemos que adorarnos el domingo, no lo vamos a encontrar, vamos a encontrar un día de la, el primer día de la semana, pero no es, que en ninguna parte de la Biblia dice que es domingo que tenemos que congregarnos. Entonces Satanás se ha encargado de hacer todo esto, de confundir a la gente, de cambiar la ley de Dios, el sábado al domingo. Y Satanás seguirá haciéndolo porque sabe que en la ley de Dios se encuentra la obediencia. Pero pastor, interesante lo que dice la Biblia, ¿verdad? Y nosotros debemos dejar de llevarnos por lo que la Biblia dice. La palabra dice que es mejor obedecer a Dios que a los hombres. Y es interesante, miles y miles de gente se han, se han desviado de la verdad o nunca han tenido la verdad porque Satanás se ha encargado de que los seres humanos no conozcan los mandamientos de Dios o no conozcan el cuarto mandamiento. Se han creado de esto y los ha mantenido en una ceguera espiritual. Pero nosotros como adventistas del séptimo día sabemos que el sábado es el día del Señor y que el Señor lo hizo para beneficio nuestro, ¿no, pastor? Así es, así es, pastor. Bueno, la verdad, pastor, es que hoy en día han salido tantas versiones, tantas Biblias que antes sí dábamos por concertado de que la Biblia no hablaba del día domingo y que no daba como descanso el día domingo. Pero hay hoy en día hay versiones que han sacado donde da y se dice que hay que guardar el día domingo. Pero la verdad es que si buscamos en Biblias antiguas no vamos a encontrar esas versiones que hoy en día están saliendo. ¿Y por qué? Todo esto es un manejo, un trato del enemigo. ¿Para qué? Para engañar, para hacer creer que en realidad tú puedes adorar cualquier día o que el día de adoración es el primer día de la semana. ¿Por qué? Porque el primer día de la semana lleva la adoración hacia el astro solo y es así como el enemigo está queriendo desviar las mentes, las almas y los corazones. para que ellos caigan en la telaraña de aquella araña y pueda ahí exprimirlos y sacarles todo lo que él necesita para quitar de la mente y borrar los diez mandamientos del Señor. Por eso según lo que el pastor leyó el libro de Mateo capítulo 5 17 y 18 no fueron palabras realmente del mismo escritor de ese libro de Mateo. En realidad fueron palabras de Jesús. Amén. Palabras que él mismo habló a los judíos de ese tiempo pero que hoy a través de estos escritos está hablando a la humanidad a la sociedad cristiana. él no vino a quitar ni a abrogar la ley de Dios ni aún a los profetas. Vino a cumplir y en eso fue de que él nació en esa ley. Pero no nomás fue Jesús quien habló de antemano anteriormente ya David hablaba de esa ley y si no miremos cómo lo dice este libro El conflicto de los siglos en la página 450. Miren cómo es de que ella lo describe ni un mandamiento ha sido anulado ni un punto ni un altilde han sido cambiadas ¿de qué? De la ley de Dios nada como dijo Jesús hasta que todo esto pase pero aún así no va a ser cambiada ¿por qué? porque el salmista en este salmo 119 89 y 111 versículos 7 y 8 él lo describe de esta manera dice el salmista hasta la eternidad oh Jehová tu palabra permanece en el cielo ¿a dónde? ¿y dónde está esa palabra esa ley? en el santuario allí donde está oficiando nuestro Señor Jesucristo allí está la ley de Dios es allí donde se está analizando la vida de nosotros conforme lo que Dios mandó lo que Dios escribió con su propio dedo es allí donde se está comparando mi vida con lo que dicen y manda la ley del Señor por eso él dijo también seguro son todos sus preceptos establecidos para siempre jamás y por eso Isaías dijo marchítase la flor pero tu ley no se marchitará no acabará en verdad que esto es lo que hoy en día nosotros debemos de pensar que queremos y deseamos ser hijos de Dios es verdad todos somos hijos de Dios pero unos son como somos como los hijos que somos con nuestros padres o los hijos que tenemos unos son ingratos unos son obedientes unos cumplen pero hay otros que como padres a veces decimos y que hago con este que no obedece no cumple no llega así Dios ya ha determinado que va a hacer con los desobedientes con los hijos que no han querido adaptarse ni cumplir las reglas que el cielo tiene ah pero eso sí todos queremos ir al cielo todos queremos estar en la nueva tierra pero como si no obedecemos lo que la palabra de Dios nos está diciendo ah pero soy hijo de Dios cuidado porque a lo mejor como dijo Jesús hijos de Satanás son porque las obras de Satanás están haciendo y yo espero que no esté cayendo esta palabra en un corazón frágil que en realidad todavía ni conoce a Dios pero esto no lo tomes para ti toma el conocimiento que Dios te ha dado y empieza a buscar esas verdades que todos estamos anhelando y esperando para obedecer y cumplir mira este otro comentario mediante Jesús la misericordia de Dios fue manifestada a los hombres mediante quién Jesús simplemente léete la vida de Jesús ve léete lo que Jesús mandó lo que Jesús perdón le dijo a los discípulos léete todos los dichos por Jesús que fue lo que Él les aconsejó a aquellos que durante tres años y medio caminaron con Él por eso ella dice pero la misericordia no pone a un lado la justicia porque eso es lo que va a hacer no porque hoy yo soy salvo por gracia y el Señor ya murió por mí y el Señor va a ver por mí como hijo desobediente como hijo que no quiere ni acepta aún la ley de Dios crees tú que el Señor va a testificar sobre ti ante el Padre porque tú simplemente predicas del amor de Dios porque hablas de la palabra del Señor pero la ley la quiere hacer a un lado yo no lo sé pero yo me pregunto será Señor que yo por tu gracia y por tu justicia puedo llegar ande como yo ande viva como yo viva cien sea quien yo sea que mi carácter sea un carácter terrible en esta tierra y que a todos les ponga un porqué la ley revela los atributos del carácter de Dios y no podía cambiarse una jota o una tilde de ella para ponerla al nivel del hombre en su condición caída oh yo amo a Dios yo obedezco al Señor y que hay de la ley no la ley ya no esa ya no la gracia de Cristo la justicia me libra me salva me protege cuidado cuidado en realidad no te confíes de ti sino piensa en lo que Cristo está queriendo de ti Dios no cambia su ley pero se sacrificó en Cristo por la redención del hombre o sea en realidad Dios lo dio todo y lo que tenía era Él era ese hijo amado su único hijo que lo entregó por ti como pecador por mí para hacernos ver que la ley hay que respetarla la ley hay que cumplirla pero si no lo estás haciendo y eres escudriñador de la palabra de Dios no sé entonces que Dios vaya a hacer juicio o la justicia contigo yo no lo sé pero la verdad es de que tú tú y yo cuentas a Dios le vamos a dar así de que mira esta última cita cuando los hombres violaban la ley de Dios y desafiaban su voluntad Satanás se regocijaba te imaginas tú te alegras en el Señor le cantas al Señor y sabes que hay otro que también le está cantando pero no a Dios sino ver tu rebeldía tu terquedad por no querer aceptar en tu corazón y en tu vida los propósitos y los principios divinos de Dios esa es la alegría que le da verte que te regocijas en Cristo cuando Él sabe en verdad que no es a Él a quien tú adoras sino es al mismo enemigo de Cristo al que tú crees y piensas en tu corazón que estás adorando declaraba a que ello demostraba que la ley de Dios no podía ser obedecida o sea con eso le está diciendo a Dios mira no pueden pero son cristianos dicen ser tus hijos pero no pueden el hombre no podía ser perdonado ahora dice tú me quieres condenar a mí porque yo no te quise obedecer porque tus preceptos tu base yo te las eché abajo ante los ángeles y ahora tú quieres perdonar al hombre simplemente porque tu hijo vino y murió acá no no es posible entonces esa es la excusa pero yo te digo una cosa va a haber hijos aunque no en multitudes o en cantidades como muchos hoy hablan del amor de Dios por cuanto él mismo después de su rebelión había sido desterrado del cielo Satanás sostenía que la familia humana debía quedar privada para siempre del favor de Dios ahí está insistía en que Dios no podía ser justo y al mismo tiempo mostrar misericordia al pecador esa es la acusación de Satanás para con Dios si no léete el libro de Job allí en el primer capítulo cómo viene él en realidad a esa reunión que ni siquiera se le había invitado pero él llegó porque quería demostrar en realidad que él era el jefe y gobernante de esta tierra y todavía no acepta que Cristo lo venció en la cruz del Calvario y que ahora Cristo está oficiando por ti por mí y por el mundo entero pero el mundo en realidad aunque ya tenemos ese regalito no quiere aceptarlo mi hermano te invito para que analices tu vida como cristiano y que veas en realidad si la ley de Dios debe o no debe obedecerse en este tiempo el Señor te bendiga y que te bendiga y que te bendiga que te bendiga